Me ha tocado acompañar los cinco años, toda la fecha de Los Reis, y esto realmente es una fiesta, es una fiesta de San Andí y de todo Florida. Ni que hablar, hoy también había fiesta en Chamizo, pero sin duda, mirá lo que es esto, este público muy lindo y la verdad que la posibilidad de todos expresarse a una semana de las elecciones también es muy positivo de todo punto de vista. La segunda ciudad del departamento, la importancia que merece también es estar presente en la fiesta de San Andí Grande, y eso es lo que hemos tratado de representar en cada llegada del raíz durante los cinco años, y realmente que acompañe todo el público, que acompaña, habla de lo que es la fiesta en sí y de lo que significa socialmente, lo que significa también la fiesta del caballo, y ni que hablar, los 115 kilómetros de San Andí, que es característico y que es muy lindo también. Este evento siempre es una fiesta, es el raíz más viejo que tenemos, aquí se inventó el raíz hípico, y bueno, y el decano, el club social 12 de octubre, siempre nos regala la organización de este tipo de fiestas, y bueno, es una fiesta no solamente del pueblo, sino del país, es un raíz que viene desde todos los puntos del Uruguay, y bueno, nosotros lo que hacemos es prepararnos para recibir a toda esta gente, y por supuesto con el ingrediente de que este año se retoma la llegada aquí sobre Avenida Artigas, que bueno, nada, con las miles y miles de personas que se ven en las calles, claramente hay una gran aceptación de esa decisión.